Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a la Plaza Viera y Clavijo del municipio de Los Realejos en donde nos encontramos para presentar una nueva iniciativa en estas navidades y me acompañan en este momento el compañero José David Cabrera, concejal de Turismo y Natalia Triana de Canary Market La Navidad es un momento en el que aparte de la dinamización cultural, festiva, deportiva en el municipio queremos darle un impulso también a la actividad comercial y a la actividad económica en esta campaña que hemos preparado desde las concejalías de comercio en todas y cada una de las zonas comerciales dinamizando las mismas donde hemos promovido nuevamente ese bono consumo para comprar a mitad de precio en los comercios de Los Realejos, este año el área de turismo desde la concejalía de turismo hemos querido dar un pasito más y además escuchando y dando respuesta a esas peticiones también que nos han venido desde los diversos sectores comerciales, artesanales, turísticos, el sector gastronómico de Los Realejos que querían tener algo más de protagonismo en nuestra Navidad y es por eso que hoy estamos presentando el primer mercado de la Navidad de Los Realejos donde unimos el sello gastronómico, donde el producto local de Los Realejos lo que queremos es que esté presente en las mesas el próximo día 24, la próxima noche del día 24 y también en esa noche del fin de año y ese producto gastronómico de Los Realejos acompañado también del producto de diseño artesano un lugar de encuentro en la zona comercial abierta del Realejo Alto que va a ser también un escaparate del producto local y del producto de calidad que es lo que queremos poner en valor para estos detalles y para contarnos el detalle de este primer mercado de la Navidad de Los Realejos pues toma la palabra el compañero José David Cabrera, concejal de turismo esta iniciativa llega por primera vez a Los Realejos pues para seguir haciendo ese impulso y referenciar al municipio en materia comercial, en materia de dinamización social pero también generando nuevos atractivos para que vecinos de la comarca y de otros puntos de la isla se acerquen a Los Realejos en estas fechas navideñas y utilizando el eje vertebral de nuestro sello gastronómico de todas esas bondades de la gastronomía realejera, del producto de kilómetro cero lanzando una nueva iniciativa transversal para toda la familia y que como ya adelantaba el alcalde pues se va a desarrollar este fin de semana este viernes 22 de diciembre, sábado 23 y domingo 24 en el entorno en el que nos encontramos esta Plaza Viera y Clavijo que se da la mano con la Plaza de la Unión este marco incorporable de Realejo Alto a caballo con la zona comercial también abierta de este núcleo del municipio y que acogerá desde las 4 de la tarde de este viernes y hasta las 2 del mediodía del próximo domingo ese primer mercado de la Navidad van a ser 40 las carpas expositores que vamos a tener donde vamos a poder elegir entre múltiples propuestas de diseño artesanal, de creatividad, de diseño y todo ello aderezado y con ese corazón del sello gastronómico de Los Realejos estará esa zona gastronómica donde nuestros productos serán protagonistas y además hemos querido dotarlo también de un programa de actividades para que así lo sea y vamos a tener desde un show cooking navideño con chefs de la localidad para todos conocidos Pedro Rodríguez también Laura Algayer y por supuesto Seben Acosta que a su vez también pues realizarán un taller gastronómico dentro de esa programación del mercado de la Navidad este próximo sábado y para todos los que se acerquen vamos a tener la oportunidad también de disfrutar de una chocolatada acompañada con repostería realejera este próximo sábado a las 6 de la tarde y además lanzamos ese primer brindis de la Navidad en Los Realejos con vino de nuestro municipio de ese cordón trenzado y que tendrá lugar este próximo domingo a las 12 del mediodía como ven ese corazón del sello gastronómico muy presente en estas fechas navideñas y tratando de garantizar que todos esos productos estén en las mesas no solo de los realejeros y de las realejeras sino de todos los vecinos de la isla de Tenerife que deseen acercarse este fin de semana a Los Realejos zona infantil también hemos querido que la actividad pues sea para toda la familia y hemos programado actuaciones para los más pequeños de la casa en su zona infantil donde también podrán disfrutar de ludoteca y vamos a poder pues disfrutar desde clown, humor cerraremos con ese espectáculo huicho en Nochebuena que va a tener lugar este próximo domingo en esta misma plaza y además contaremos con la visita del embajador de su majestad de los Reyes Magos que este año adelanta esa tradicional visita a los barrios y estará también presente en la tarde de este viernes y este sábado en el mercado de la Navidad y apostando siempre por la innovación y como decía antes por tratar de captar y de referenciar al municipio Los Realejos dentro del panorama de las actividades navideñas rescatamos ese tradicional videomapping que tendrá dos funciones este sábado 23 de diciembre una a las 8 menos cuarto de la tarde y la otra a las 9 menos cuarto importante porque sabemos el calado que tiene la iniciativa y quizás pues es esa actuación estrella de todo el fin de semana y que volverá a iluminar a llenar de magia con ese espectáculo La Fábrica de los Sueños la fachada de la Biblioteca Municipal que hoy está a nuestra espalda como ven un amplio programa de actividades transversal donde no faltará la música en directo donde no faltarán las propuestas para adquirir ese último encargo a los Reyes Magos y donde antes de terminar quiero agradecer el magnífico trabajo de coordinación que ha realizado Canary Market con su directora aquí presente por supuesto también a todo el equipo humano del área de turismo entregado a esta iniciativa siempre es difícil arrancar con nuevas iniciativas pero con el empeño con la ilusión y el trabajo pues siempre se llegan a buen puerto y creo que no va a dejar a nadie indiferente lo que va a ocurrir este fin de semana en esta Plaza Vieira y Clavijo yo sin más lanzo una invitación a todos los que nos ven para que se vengan a disfrutar de ese primer mercado de la Navidad y ahora pues cedo la palabra a Natalia Triana para que nos detalle un poco más el aspecto comercial y de marcas que van a estar presentes en este primer mercado de la Navidad para nosotros es un placer acompañarles en esta primera edición del mercado de la Navidad de Los Realejos es un orgullo venir aquí nuestro primer evento que organizamos fue también en Los Realejos estamos muy ilusionados por volver a este municipio que tiene multitud de posibilidades y sobre todo con las casi 40 empresas que nos acompañan en este evento son 40 empresas canarias nos quedamos cortos con las inscripciones nada más sacarlo ya teníamos 80 empresas apuntadas que es increíble todas esas empresas estaban interesadas por estar aquí con nosotros este fin de semana eso quiere decir que va a ser un evento mágico un evento que creo que ha venido para quedarse vamos a congregar a empresas de diferentes sectores sector textil sector infantil educativo también tenemos sobre todo empresas de Los Realejos hay una alta participación de las empresas de Los Realejos y va a tomar como protagonista que es lo que queríamos el sello gastronómico de Los Realejos para ese producto local acercarlo un poquito más a nuestras casas creo que va a ser una propuesta diferente que va a llegar al municipio estamos la verdad que todo el equipo de Canary Marketplace muy ilusionados por poderlo coordinar y sobre todo muy agradecidos al ayuntamiento al área de turismo sin ellos no habría sido posible porque nos han apoyado en todo el momento nos han impulsado y bueno al equipo humano que tenemos desde Canary Marketplace les invitamos desde repito a lo que ellos han dicho invitamos a todos no solo a los realejeros sino también a todos los que nos rodean a todos los municipios a venir a este evento van a tener un programa de actividades dinámico distendido durante todo el día van a poder conciliar esas compras con lo que es sus hijos su familia ya que tenemos una amplia variedad de actividades infantiles les invito creo que me queda poco más que decir o que añadir y agradecer muchísimo de verdad y de corazón a los realejos por acogernos a nosotros como empresa organizadora muchas gracias bueno poco más queda por añadir este no es un mercado más de navidad sabemos que durante estas fiestas en muchísimos pueblos en muchísimas plazas se promueven diferentes iniciativas parecidas de mercadillos de mercados de navidad el mercado de navidad de los realejos es un mercado que hemos planteado desde el criterio de la calidad desde el doblemente con esa marca del sello gastronómico de los realejos que es una marca y es un sello que promueve la calidad del producto local y doblemente acompañado de lo que supone la marca de los realejos con los cinco sentidos desde la concejalía de turismo del ayuntamiento de los realejos todos los eventos todas las acciones que se promueven se cuidan al detalle y están pensados no solamente para el disfrute de todos y ofrecer una imagen positiva del municipio sino siempre se hace desde el criterio de la calidad que bajo el paraguas de la marca turística los realejos con los cinco sentidos por eso creo que es una oportunidad para que no solamente como bien han comentado sean los realejeros y las realejeras quienes se acerquen a la plaza Viera y Clavijo los próximos días 22, 23 y 24 de diciembre sino que es una oportunidad para descubrir los realejos a través de sus sabores como hacemos a lo largo de todo el año pero especialmente también en esos sabores de la navidad y en esos productos empresariales y de artesanía con ese sello de calidad en el que hemos puesto también muchísimo empeño unos días de diversión para pasar en familia con un amplio programa de actividades que van a poder consultar en las redes sociales tanto del ayuntamiento de los realejos como de la web de turismo losrealejos.travel y las redes sociales también de la concejalía de turismo ahí tendrán al detalle toda la información tanto de los expositores como del programa de actividades y sin más bueno pues despedirnos en esta ocasión emplazarlos a asistir a pasar un buen ratito en este mercado de la navidad de los realejos y aprovechar también la ocasión para desearles una feliz navidad y una feliz fiesta